El es Goyo Goyo no entra en pánico Goyo lee los datos científicos en vez de las redes sociales Goyo no compra mascarillas, ni agua, ni papel de baño Goyo se lava las manos todo el año Porque sabe las reglas básicas de higiene Sé como Goyo Esta es información de último momento Sacado del portal de RT Fallece el primo de Carlos Slim Es la primera muerte del coronavirus en México El empresario José Kurt Hafusch Dio positivo por COVID-19 Tras un viaje a Bali, Colorado, Estados Unidos Informa El Universal El empresario José Kurt Hafusch Primo de Carlos Slim falleció este domingo A causa del coronavirus Y se convirtió en la primera víctima del COVID-19 En México Ya ven, tenía 71 años Es una persona mayor Y falleció por el COVID-19 La primera muerte en México De un abuelito Y bueno, ya por último Las actualizaciones de los contagiados 196.000 Casi llegamos a los 170.000 En China ya prácticamente casi ya no hay contacto O sea, ya no vale China Ya no lo contamos Pero Italia tiene más de 24.700 casos Irán 13.900 Corea del Sur 8.100 O sea, ya está ahí controlado En Corea del Sur ya Ya no está subiendo tanto España ya casi alcanza Corea Tiene 7.800 Alemania con 5.800 Francia 5.400 Estados Unidos 3.000 3.700 Suiza Ahí va, ahí va Suiza ¿Quién más? ¿Quién sería más importante? Sweden ¿Dónde está mi prima? 1.032 Japón 839 Se ha mantenido Ahora sí controlado en 839 casos Así que Las olimpiadas siguen en curso ¿Qué más puedo decir? Mi amiga que estaba en Australia Casi 300 casos Así que Pero ya se regresó Así que Aquí el amigo coronavirus Dice ¡Sí! Ya te contagié Vean, vean Cómo Cómo contagia a las personas El coronavirus ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? México ya llegamos hoy A los 53 casos 54 casos Una cosa así 10 casos más que ayer ¿No? Así que O sea, no ha subido mucho Y Pues ya son 148 países Los infectados 148 Pero bueno Y lo de la gráfica de siempre Pues Ya Ahora sí Ahora sí Es una Crecimiento exponencial ¡Wuuh! 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 Crecimiento exponencial ¡Noooo! Ni modo Ya se vio China sí lo pudo hacer El resto del planeta No pudo contra él ¡Wuuh! Gracias por verme No se contagien Se contagian No salgan de casa Los quiero Si me contagio Pues estaré haciendo videos Todavía por aquí Nos vemos Bye ¡Wuuh! Adiós.